Desde aquí hay una vista medio tétrica, ¿no? Parece que se van a caer o algo así. No, pues, ¿qué creen que no? Todo el hotel está vacío. De acá. En completa desolación. Otro lugar que ya también fue. El rollo de Acapulco. Pero no por eso, la gente va a dejar de divertirse. Miren, miren el agasajo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y nos encontramos aquí en el bellísimo puerto de Acapulco. Aquí a un costado del Walmart, sobre la costera Miguel Alemán. Y, pues, vamos a darle un recorrido, toda la costera, a ver hasta dónde llego, porque el calor está muy intenso. Es el plan. Caminar la costera y un poco de la playa. Lo poco que he visto es que todavía hay muchos hoteles, pues, muy devastados, por lo acontecido. Lo que pasó aquí, en Acapulco. Los estragos que dejó el huracán Otis. Y hay muchos hoteles que sí, tienen todavía un daño muy, muy extenso. Pues, vénganse, vamos a ver una caminata. Aquí sobre la costera y un poquito de la playa. Nos damos los riquis, con Tokio. Y este es uno de los hoteles que de plano ya no tuvo remedio. Hotel Dreams. Este es uno de los hoteles que de plano ya no, no sé si en un futuro lo restauren, pero, pues, ahí está. Abandonado. No se ve gente trabajando ahí. Hubo mucha polémica en este hotel. Pero, no se ve que le estén echando arre ahí. Se ve bien abandonado y, y de aquel lado, pues, está tapado. Y este hotel, pues, también se ve que, pues, que no lo están trabajando. Pero, creo que de aquel lado sí, gente. Este no. Pero, este, este creo que sí. Y aquí hay condominio, pues, también. Se ve que también ya le están echando ganas, miren. Ya lo están reparando. Desde aquí hay una vista medio tétrica, ¿no? Parece que se van a caer o algo así. No, creo que también ya no está en servicio este. Quedó bien madreado también este hotel. No, pues, ¿qué creen que no? Todo el hotel está vacío. También este. De acá. Todavía no están en servicio estos hoteles. Hasta el Rims tampoco. ¿Para cuándo? Quién sabe. No se ve que le están echando, no se ve que le están echando arre. Nos oye gente trabajando, como he visto varios hoteles que están así, pero ya se ve, ya se ven albañiles o gente trabajando. Estos no, miren. Siguen en completa desolación. De completo abandono. Pues, quién sabe. A lo mejor en un futuro les dan su mantenimiento. Pero por lo visto este año no creo. O para diciembre, ¿no? Estamos en Semana Santa. En diciembre a lo mejor. Pero se ha escuchado comentarios que pues que no. Ayer nos dijo un taxista que probablemente ya lo habían dejado así, lo habían abandonado ya el Hotel Dreams. ¿Quién sabe? Miren, y aquí también hay esos tragos. El huracán. Este apareció en una tienda, no sé qué sería, pero también fue lo que quedó. Pero no por eso la gente va a dejar de divertirse. Miren. Miren el agasajo. Ay, Dios. Y no por eso la playa de Cacos está abandonada, ¿eh? No, miren. Mucha gente se vino a a divertirse, a solearse, a nadar. Miren, ahí están. El de los tres picos que le dice mi esposa. Pues no, no está de servicio. Creo que ninguno de estos, ¿eh? Ni este, ni este, ni estos. ¿Quién sabe? Pero esos sí, de plano no, esos no. Ese es el presidente. Creo que tampoco no se ve gente ahí. O sea, sí les pegó duro, ¿eh? Pero miren la playa de Cacos. Mucha gente, mucha gente. Mucho turismo. Se dejó venir. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Gusto me da, gusto me da. Que mucha gente se haya venido a divertir, a solear. Gusto que me da. Mira un barco allá abandonado. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Ya parecería parte de estos hoteles pues ya algunos ya están en función digo aparte porque no todo no todo el hotel he preguntado y pues muchos están trabajando a un 60% a un 70% pero arriba del 50% ya pues ya saben ¿no? que todo está toda esta playa pues puro hotel puro hotel con tarifas luego muy elevadas muy absurdas pero si la gente viene y los quiere pagar adelante y me comentaba ayer un señor precisamente eso que que parte de que pues el huracán si les pegó a muchos hoteles dice el señor pues también está bueno dice porque ya muchos hoteles necesitaban su pinche remodelación ya estaban muy viejos la pintura las ventanas las estructuras ya estaban muy muy dañadas entonces me dice el señor y el señor de un hotel encargado encargado de un hotel donde me estoy hospedando él me dijo que que él como gerente encargado de ese hotel pues ya era justo y necesario que remodelaran el hotel donde él trabaja porque los dueños pues ya se hacían muy o muy güeyes y no le echaban la manita de gato que se necesita muchas veces en los hoteles digamos pintura elevadores escaleras hasta las mismas habitaciones que muchas veces vas a un hotel de categoría y y te llevas cada pinche sorpresa en las habitaciones que el closet no sirve que las puertas ya muy dañadas digo porque a mí me ha tocado no es que nomás hable yo me quedé en un hotel aquí en con vista al mar un hotel que ni vaya de la pena pronunciar su nombre pero está sobre esta pinche hotel así con vista al mar chingón y pinche habitación bien madreada ya muy viejos los los muebles las puertas el closet la puerta toda pandeada entonces no le daban mantenimiento a los hoteles y lo que me comentaba el señor es precisamente eso que pues que estuvo criminal estuvo gacho el huracán pero que él al menos le pues que él al menos pues decía que algo bueno que sacó del del huracán notice pues es eso que su patrón pues ya le está echando una una remodelación a su hotel y es un gerente que tiene trabajando ahí dice 30 años tengo 30 años aquí en este hotel dice y nunca lo habían remodelado desde que yo desde que yo estoy trabajando aquí me comentaba ayer y pasa el huracán y quedó madreado que afortunadamente y gracias a Dios no se perdieron vidas nada más fue ahora sí que nada más fue puro daño material pues que a él le agradó que el dueño del hotel le dijera es hora de pintarlo es hora de darle mantenimiento a la piscina cambiarla cambiar losetas cambiar todo y y si me sorprendió porque el hotel se ve que el hotel se ve que va a quedar muy chingón con esa remodelación que le van a dar luego bueno nada más allá donde estoy yo esperado no sé si estos les vayan a dar su pinche manita de gato que me imagino que sí ¿no? ¿tienen qué? si no ¿cómo? o a lo mejor nada más les ponen un pinche yures chingue su mal así la hermosa bahía de Acapulco miren qué chingona qué chingona se ve estoy sudando como naco ay dios solo a mí se me ocurre venir a grabar y a documentar a esa hora pero está bien ¿bonay? ¿está el bonay? miren amigo el bonay ay vamos 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 a caminar sobre la costera porque sobre la playa si está muy está muy muy difícil ay dios bueno vamos a caminar un rato sobre la costera otro lugar que ya también fue el rollo de Acapulco como les comentaba ¿no? ¿por qué se cierra? quién sabe ¿no? falta de mantenimiento falta de innovación quién sabe muchas veces los dueños quieren todo para acá y nada para allá nada más denme 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 pero nada de poner y esto es de compartir aquí está todo tobogán que también aparte de que el huracán lo dejó en mal estado porque este lugar desde antes ya estaba cerrado bueno pues ya este ya tomé un poco de información y como tal pues el rollo ya no existe o sea toboganes ya no hay me comentaban que miren hay acceso en donde pues hay unas piscinas para niños y me comentaba una muchachita que tiene una atracción que es el nado con delfines entonces pues allá se ve si se ve poquito de atracción para niños pero más que nada es para peques pero pues la principal atracción de aquí ahora ya se llama el sisi pues son los delfines entonces mira ahí está parque es parque acuático me comentaban entonces ahí están los paquetes ya les dejo la información ahí están las entradas el acceso pero pues todavía poquito pero si hay si hay pero bueno yo yo venir al mar y meterme a un acuario pues no le veo chiste o venirme al mar y meterme a un balneario pues como que no se me hace ahora vamos a preguntar a esa señora señora ¿cómo se llama señora? ¿para qué quieres saber? es que la verdad veo que siento que manda cosando era panadería restaurante la casa de los abuelos hay muchos negocios que que si están funcionando que parece que por acá no pasó nada y algo que bueno ahorita les comento porque ahí están que hay mucha guardia nacional en todos lados hay oficiales de la guardia nacional en cada esquina muchos muchos está bien ¿no? digo que chido ¿no? que que nos cuiden y este es el club de golf y este es el club de golf según google maps me dice que es un club de golf pero también miren todo bien madreado a estos árboles ya tirados ya derrumbados cortados se cayeron tuvieron que cortar y así es esto bueno pues vámonos ya me canse ya el sol me tumbó pues vámonos ahí nos vemos en la próxima y pues ya saben suscríbanse al canal denle like a las cámaras ahí se ven y y Gracias por ver el video.